Una de las premisas fundamentales para estar sano, para tener una vida mejor, amigas, amigos, es el respirar. Muchas personas no sabemos a lo largo de los años cómo respirar. El poder de la respiración es magnífico. En la filosofía china llamada taoísmo, se cree que el oxígeno tiene poder sobre la salud y la longevidad. Que la respiración afecta el equilibrio bioeléctrico del organismo. Los chinos dividen en dos tipos la respiración. Una es la limpiadora, la cual desintoxica nuestro cuerpo. Y la otra es energizante, que acumula y recoge energía vital. Y se centra mucho más en la inspiración. Ya lo decía, actualmente las personas no prestan mucha atención en cómo respiran. Sin embargo, sin saberlo, la mayoría practica de manera espontánea los dos tipos de respiración a lo largo de todo el día. Esto es, practican, amigas, amigos, tanto la respiración limpiadora como la respiración energizante. Tenemos también, amigas, amigos, que, por ejemplo, El suspiro es una respiración limpiadora, ya que se inspira rápidamente y luego de forma larga y forzada para después expulsar el aire. De usted un suspiro. Por otro lado, el bostezo, en cambio, es una respiración energizante, una inhalación lenta, larga y profunda, retenida brevemente en los pulmones y seguida de una corta exhalación. Debemos siempre tomar en cuenta que aprender a respirar de manera consciente brinda beneficios en el organismo, propicia la relajación y ayuda a controlar posibles ataques de enojo. Así es que, pues, si usted quiere estar siempre de buen humor, si usted quiere estar siempre con la sonrisa en la boca, aprenda a respirar, pues con ello, además de su buen humor, su salud, amiga, amigo, estará completamente garantizada.